¿Qué es la hidroponía en el cultivo de las especies hortícolas? Justamente apoyamos esta propuesta por una serie de ventajas que posee, no solamente las ventajas económicas que es la producción intensiva en pequeños espacios, prácticamente el recurso tierra es algo que se minimiza con este tipo de propuestas, pero sobre todo por el hecho de que el impacto ambiental que tienen este tipo de propuestas es altamente significativo. Estamos justamente desarrollando este tipo de cultivo en áreas de lo que se llaman los cordones hortícolas periurbanos, no solamente en el Valle Lerma, sino en el Valle Sianca, en el Valle de los Pericos, esta es una alternativa de gran interés. Nos pongamos a pensar que hay en este momento en desarrollo una legislación que limita la aplicación de productos agroquímicos en las márgenes de los pueblos, en donde muchas veces se encuentran escuelas, no solamente las viviendas, y esto, digamos, como que pone un freno a la aplicación de productos químicos en estas áreas. Así también, todo lo que sea la aplicación de buenas prácticas agrícolas en estos sistemas, como es el caso de la eliminación de los envases, de los productos agroquímicos, el tema de la eliminación de los residuos, el tema de todo lo que signifique el uso de agua potable en la manipulación de las hortalizas, en todo lo que hace al manejo y la, digamos, la puesta a punto para ser llevada al mercado, es sumamente más fácil, más cómodo en este tipo de sistemas con base de hidroponía. El INTE está apoyando no solamente el cultivo con este sistema de hidroponía, sino también está apoyando a diferentes sistemas de certificación que pudieran garantizar al público en general que el producto que está llevando a su mesa tiene una base agroecológica y que cumple con las buenas prácticas agrícolas. En este sentido, estamos desarrollando una serie de reuniones, una serie, digamos, de protocolos, como para que se pueda realizar la certificación a nivel municipal de este tipo de productos y garantizar la excelente calidad de los productos hacia los consumidores. Sí, es importante que el consumidor está en este momento, digamos, sabiendo de las bondades de los cultivos que se realizan en base a hidroponía, puesto que es bastante importante la información que existe en cuanto a los riesgos que cuenta o que ocurren en muchos cultivos tradicionales, en los cuales no se está tomando en cuenta el tema de las buenas prácticas agrícolas. Esto, digamos, las buenas prácticas agrícolas, que algunas veces es un término un poco extraño para, ya sea para los productores o para los consumidores en general, indica una serie de normas, una serie de prácticas, como su nombre lo indica, pero que están legislados y que están siendo controlados principalmente por el CENASA, como para que justamente los productos hortícolas resguarden la mayor calidad. En este sentido, se hace una gran campaña de comunicación por diversos medios para que los consumidores conozcan las bondades de una práctica que esté basada en prácticas agroecológicas, o sea que minimicen el uso de productos de síntesis química y a su vez también que eviten la contaminación del ambiente, no solamente el aire, el agua, la tierra, y que obviamente ofrezcan el mínimo impacto sobre ese tipo de sistemas donde se está realizando el cultivo. Los productores que estén interesados en llevar a cabo este tipo de prácticas, obviamente que van a estar siempre acompañados por el INTA, que siempre está al lado de ellos, como para promover las tecnologías que son innovativas, a su vez para hacer conocer lo que otros productores están desarrollando, como es el caso de lo que estamos visitando hoy, y a su vez también para poner en conocimiento lo que llevan a cabo sistemas productivos en otros puntos del país. El INTA está al lado de cada uno de los productores que requieran información. Obviamente que cualquier persona que quisiera informarse de estos temas no tiene más que dirigirse a la estación experimental del INTA de Salta y requerir este tipo de servicio. En cuanto a la cuestión organizativa, lo que propendemos es que los productores no necesariamente trabajen de manera aislada, sino que se puedan llegar a sistemas organizados, organizativos de los productores, que les permitan acceder de mejor manera a los mercados. Estamos trabajando también con participación y conocimiento de las autoridades de los principales mercados, como es el caso del cofruto, y tratamos de difundir en estos ámbitos la importancia de resguardar las buenas prácticas agrícolas en los cultivos hortícolas.